Respirar Caminar Erguido sin temor Respirar Y sacar la voz Tengo los bolsillos vacíos, los labios partidos La piel con escama cada vez que miro hacia el vacío Las suelas gastadas, las manos atadas, la puerta de entrada Siempre tuvo el cartel que dijo que estaba cerrada Una espina clavada, una herida infectada, entramada Una rabia colmada en el todo y en la nada El paso atorpa el borde sin acorde Cada vez que pierdo el norte Tengo la pérdida del soporte El tiempo que clava me traba La daga me mata, filuda la flama sin calma Que de las manos se me escapa, pero Tengo mi rincón florido Sacar la voz No estoy sola, estoy conmigo Liberar Es el grito del pudor Tomar de las renas No rendirse al opresor Caminar Erguido sin temor Respirar Y sacar la voz Tengo el amor olvidado, cansado, agotado, agotado Al piso cayeron todos los fragmentos que estaban quebrados El mirar encorvado El puño cerrado No tengo nada Pero nada Suma En este charco Mandíbula marcada Palabra preparada Cada letra afilada Hasta la cresta de la oleada Sin pena ni gloria Escribir esta historia El tema no es cararse Levantarse Es la victoria Venir de vuelta Abrir la puerta Estar resuelta Estar alerta Sacar la voz que estaba muerta Ya sé la orquesta Caminar Seguro libre Sin temor Respirar Y sacar la voz Liberarse de todo el pudor Tomar de las renas No rendirse al opresor Caminar Erguido sin temor Respirar Y sacar la voz El tiempo clava la daga Haga lo que haga uno Estraga oportuno Tu no cobras lo que el tiempo paga Se traga saga tras saga Raspa con su amarga espátula Huérfano Se hace de brújula Se lucida lenta en celo Blanca el arma Blanco el pelo Su blanca cara de crápula Esta decima es Pinela La que Violeta cantaba La de la sílaba octava del payador Vieja escuela Y lo que duela que duela Si es que tiene que doler La flama sin calma Que arder tenga Que así siga ardiendo Que siga fofureciendo Si tiene que florecer En un cordel A colgar la copla Que el viento mece Que pocas veces merece Cada pena suelta voz Cada dos Pensando En sacar la voz Oh, oh, oh Oh, 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 oh ¡Gracias!